Bendito Lunes, un podcast de Elisa Agudo. Hola, benditos. Empieza la Semana Santa y yo este año tengo la suerte de celebrarla en Andalucía. Seguramente uno de los sitios por excelencia para hacerlo, porque las celebraciones son intensas y muy gozosas. Y el otro día, hablando con una amiga holandesa, nos hacíamos la reflexión. Ella me decía cómo lo iba a vivir, cómo era católica y qué costumbres tenía. Y yo le empecé a explicar que, bueno, yo que me he criado en un colegio de monjas, con rosario diario, con dos misas semanales y que luego en casa también eran religiosos. Y con mi abuela, que también me he medio criado, pues era muy devota y cantaba maravillosamente en misa. Yo también he sido del grupo de guitarra, en la misa del colegio, en fin, que lo tengo muy integrado y, bueno, pues muy acostumbrada a todas estas tradiciones. Le contaba a Nilcha que hace, pues no sé cuánto puede hacer, pero más de 30 años que dejé de ir a misa y que la vivía desde un lugar distinto, ¿no? No tanto desde la celebración religiosa, sino desde un lugar de, pues efectivamente de devoción, pero de devoción, bueno, vamos a decir a mi manera, ¿no? No como mandan los cánones, pero tampoco desapegada, porque debo reconocer que el otro día en una procesión, en la del Viernes de Dolores, no puedo evitar emocionarme, ¿no? Cuando veo salir el paso de la Virgen. Y yo creo que muchas veces mezclamos conceptos, porque, bueno, yo cada vez soy menos religiosa, pero mucho más espiritual, que son dos cosas que normalmente hemos mezclado en esta cultura. Y que, como decía mi profesor de Feng Shui, en Oriente lo tienen un poco más claro, ¿no? Porque han evolucionado sus tradiciones espirituales y las han ido sustituyendo, pero no han dejado el vacío. Yo creo que por esta parte del mundo hemos cambiado nuestros hábitos, pero hemos dejado agujeros, ¿no? Que nos han llenado con esa espiritualidad que es tan necesaria para todos. Y me decía esta amiga que era bonito que yo no renunciara a algo que son realmente tradiciones, son nuestra tradición cultural, son nuestro legado y es lo que han hecho nuestros ancestros y es algo que tenemos inherente, ¿no? Pues por ser españoles simplemente. Por lo menos en mi generación no sé cómo serán las siguientes. Y me gustaba contárselo, ¿no? Porque, claro, para ella, ella lo veía como muy extraño todo. Pues decía que esos disfraces, esos sonidos, esa música, eso... Pues toda la iconografía que había que a ella le llamaba muchísimo la atención y que no entendía mucho en qué consistía, ¿no? Y el otro día lo mismo con los vecinos de aquí ingleses, pues nos dijeron, bueno, pues ahora como tendréis vacaciones, pues quedamos algún día de fiesta o nos vamos a cenar y como que no... Para ellos era una vacación... Bueno, pues ellos de hecho le llaman Easter, ¿no? Era como las vacaciones de primavera totalmente, digamos, desligadas de ningún concepto religioso y, bueno, pues no... A pesar de llevar aquí viviendo no sé cuántos años en España, pues no... Ni conocen en qué consiste ni han participado nunca, ni siquiera pues han bajado al pueblo a ver una procesión, ¿no? Que fuera por el espectáculo que significa para alguien extranjero. Pero bueno, al final yo me doy cuenta de que hay momentos en los que uno, pues porque tenga una crisis de fe o porque renuncia a ciertas cosas del pasado, pues puede llegar a rechazar esos símbolos o a rechazar cosas que ha vivido, cosas que antes eran importantes para él. Y yo me pregunto cuál es tu tradición, ¿no? Y cuál es esa cruz del madero que rechazas y cuál es la que todavía acoges, ¿no? Porque al final yo creo que lo interesante con la madurez es escoger los... Bueno, pues las partes de lo que sabemos que nos gusta y las partes que todavía nos sirven y poder reestructurarlo dentro de nosotros, ¿no? Y bueno, pues hay partes que se derrumban, hay partes de todo este concepto que a mí ya no me aportan y creo que tengo todos, ¿no? Tenemos derecho a descartarlo o a reconstruirlo o a decidir, por supuesto, desde el respeto a quien lo quiera mantener y desde ese cariño, ¿no? De que ha significado algo para ti en el pasado. Pero creo que es sano poderlo, bueno, pues reestructurar en nuestro interior y poder elegir qué sí y qué no sigue formando parte de nosotros. Y esto pasa con las tradiciones religiosas y pasa con todo lo demás, ¿no? Cualquier creencia, cualquier pensamiento, cualquier hábito. Pero bueno, yo creo que eso es una parte interior que cada uno tiene que descubrir y que al final es lo que te llega, ¿no? Y lo que te llena y lo que te llama por dentro. Yo quisiera dejarte con una de las cosas que más me impresiona de esta época, de esta festividad, de esta celebración, que son las saetas. Es algo que desde bien pequeña me ha llamado poderosamente la atención, incluso cuando yo no tenía ningún vínculo con Andalucía ni familia aquí. Y me pone los pelos de punta, ¿no? Oír una saeta desde algún balcón, que luego con los años he tenido la oportunidad de hacerlo aquí. Y es impresionante ver a alguien entregado a la experiencia totalmente a capela y con una vibración de sonido increíble, pero sobre todo con un sentimiento muy profundo, ¿no? Así que os voy a dejar con una de ellas, una versión de una saeta tradicional cantada por Serrat, que a mí me llega al alma. Espero que disfrutéis todos esta semana, sea como sea que la celebréis, con vacaciones o sin ellas, con actos religiosos o sin ellos, y cada uno a su manera. Pero que lo hagáis desde la mayor autenticidad que podáis, porque al final se trata de eso, ¿no? Que cada uno elijamos qué somos y qué no, y qué nos pertenece todavía y qué partes podemos dejar ir. Soy Elisa Agudo y espero que tengas un bendito lunes. El fin de es sagrado. A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arrobabenditolunescom. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.